Canal 6 TV En pleno siglo XXI, en México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a los obstáculos sociales y culturales por sus condiciones físicas, psicológicas o conductuales. De acuerdo con datos del Inegi, en 2013 se reportaron un total de 6.1 millones de personas con alguna discapacidad. Actualmente, la cifra va en aumento. A fin de ayudar a este sector de la población, la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de la Unidad Habitacional Los Héroes, en coordinación con el DIF Ixtapaluca, ofrece terapias de lenguaje para ayudar a los pacientes a recuperar el movimiento en los músculos faciales. Tiene que ver todo lo que sea la estimulación del cerebro, todo lo que sea a nivel de cara, también entra lo que es masticación, deglución, pacientes adultos que no puedan hablar, los pequeños también que tienen problemas en su habla, en todo lo que sea comprensión en la escuela y también manejamos lo que es parálisis facial y deglución. Entonces lo que hacemos es trabajar con ejercicios de lengua, ejercicios de labios, ejercicios en toda su cara para que los músculos tengan la fuerza que necesitan y les enseñamos cómo acomodar su lengua para pronunciar cada letra. También trabajamos lo que son los adultos después de algún accidente, igual hacemos mucho lo que son ejercicios en cara, tanto movimientos en cara como masajes. Otra de las terapias que nosotros ofrecemos es también en cara lo que es la parálisis facial, tanto en adultos como en bebés. En bebés se puede hacer desde los 4 meses a la edad que tenga el paciente. Les voy a mostrar cómo se usa el tape aquí en lenguaje. El tape se usa después de hacer masaje. El masaje, por ejemplo, si ella lo tiene hacia abajo, se va a hacer todo hacia arriba para que acomodemos. Lo que va a hacer el tape es hacer que ese masaje dure y que subamos todo lo que es el músculo. El URIS trabaja para ayudar a las personas con discapacidad. Se brindan diferentes apoyos de asistencia social y funcionales. Tales como sillas de ruedas, andaderas, prótesis, en fin, el requerimiento que tenga la población que se acerque aquí. Vienen aquí a URIS, pasamos aquí a trabajo social y les aplicamos un estudio socioeconómico y en función de ese estudio socioeconómico determinamos en qué medida les damos el apoyo. Los interesados en acudir a este centro ubicado en la unidad Los Héroes pueden presentarse de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Avenida Juárez a un costado del gimnasio polivalente. Deben cumplir con los siguientes requisitos. Copia del INE, CURP, acta de nacimiento y en caso de requerir terapia se necesita la prescripción médica. Reporto para Canal 6, Itzarindani Aguilar.